No, muy mal, muy mal esta escuela. Voy a demandar a la escuela donde están mis hijos. No puede ser esto, no puede ser posible. O sea, buscan igualdad entre hombres y mujeres, buscan que todos seamos iguales y no es cierto. Eso es puro rollo, no es cierto. Acabo de ir hoy, el día de hoy, fíjate, acabo de ir hoy al festival del Día del Padre. Sí, ya estamos casi en julio, lo hubieran hecho mejor en diciembre, pero lo hicieron ahorita. ¿Y qué pasó? Nada de igualdad con respecto al festival del Día de las Madres. En el Día de las Madres ponen a bailar a los niños, a los huerquillos, aunque canten bien gacho, canten bien feo. Ponen a bailar, ponen a cantar las mañanitas y que mamá, que mamá solo ayuna y no sé qué. A nosotros, ¿qué nos pusieron? Hacer ejercicio, hacer retos, que brincar con costales, aquí está un lado, que aventar pelotas, que cargar a los niños, que todo. Se puso medio raro ahí. Ya cuando el intendente nos dijo, laven los baños, ahí sentí como que algo estaba raro. Pero, si queremos igualdad, que todo sea lo mismo, mijo. O sea, ¿cómo es posible eso? A ver, si fuera igual, yo también les pondría retos a las mamás, ¿por qué nomás a nosotros? Yo también les pondría retos, por ejemplo, los pondría a hacer a ver quién hace unas tortillas de harina más rápido. Los pondría a hacer a ver que plancharan una camisa, que no quedara arrugada. Todo eso, no nomás nosotros. Ah, pues oye, que se pusieran a barrer toda la escuela. A ver si es cierto. No, está mal esto. Yo no voy a aguantar eso. Voy a demandar a la escuela de mis hijos. Me vale. Voy con la Secretaría de Educación Pública. Voy a donde sea. ¿Cómo se llama la escuela? Víctimas de la reforma educativa. No sé cómo se llama la escuela. Pero los voy a demandar. Ya. Estoy harto. Harto de estas cosas. Harto de que no haya agua. Ah, no, es otra cosa, es otra cosa. No tiene nada que ver eso. Pero, harto de todo eso. Así que, vamos a demandar. Apóyenme. Ustedes también, si están de acuerdo conmigo. Sobre todo a los hombres. Sí, porque en el Festival del Día de las Mares es muy diferente. Muy diferente. Ellos no regresan todas sudadas como yo. Mira, aquí todo. Y luego, ni perdí como quiera. Estoy todo adolorido de la espalda, por cierto. Ahorita voy a urgencias al seguro a ver si salgo rápido. Ok. Bueno. Ya nomás quería desahogarme con ustedes. Muchas gracias. El show de Javi. Gracias. Ok, bye. Foto mal face. Ok, bye.